Ok. Ok. ¿Dónde estás? Aquí. Sube, te veo. Un momento, un momento. Estoy arriba. Aquí, atrás de ti. Ok, bueno. Tenemos que seguir buscando cosas. Como si tuviera. Espera un momento. Vete a buscar la poción. Vete a buscar la poción de noche y de día. Espérate, espérate. Un momento, un momento, un momento. Vete, voy a usar esto. Para ver qué pasa. ¿Es para poder correr o qué? Va. Hiciendo turno. Mi celular. Mi celular. Ok. Oh. Uh. Viste que no. Hice eso. Es el. Un momento. Es el de desaparición. Ahí está. Dame. Es el de desaparición. Es el de desaparición. Esa poción se llama. Mira, mira, mira. Si, mira. No encuentro el celular pero me marca el teléfono de yo. Eh, cierra. Yo no sé cuál es tu número. Es como. Yo no sé cuál es tu número. Es el de desaparición. Pues espérate, espérate. Dame que me haga un coso, espérate. Voy a poner un poco de. ¿Dónde está la madre? Justin, tú tienes WhatsApp. Claro. Agregame, ven. Espera un momento. Por si me necesitan. Póngale en pausa. Pente, yo tengo que buscar un botón. Me queda aquí. Dime el sobre mí. No le esas tu teléfono. Espérate, le voy a buscar un botón. Que sea la de madera. Espérate, bueno. Ellas agre toca de pesca. O sea sensitive. Espérate.